¡Muy buenas a todos gente! ¿Cómo estáis? Hoy en este vídeo vamos a hablar sobre el Alien Carrier y el Alien Ravage. Acá lo que toda la información que voy a dar en este vídeo se ha sacado del videojuego que le he traducido del inglés al español. Y sin nada más que decir, comencemos con el vídeo. La primera aparición de estos dos Aliens se dio en el año 2003 cuando Electronic Arts lanzó el videojuego de Alien Contra Aperato Extinction. Este videojuego fue lanzado para las plataformas PlayStation 2 y Xbox. Estos dos Aliens se obtienen a partir de la evolución de un pretoriano, aunque si bien ambos provienen del mismo, tienen cosas que los diferencian bastante. Y es aquí en donde empezamos a hablar sobre cada uno. Empezaremos por el Carrier. La descripción que se va a dar a continuación es la descripción que se ha sacado del videojuego. Y en el videojuego dice lo siguiente. El Carrier extiende la infestación Alien a las regiones periféricas siguiendo como un transporte de abazacadas. Mientras viajan en un Carrier, los abazacadas no gastan energía, permitiéndoles alcanzar áreas más lejanas a las que no llegarían por su limitada provisión de energía. En combate, el Carrier es un enemigo extraordinariamente peligroso, ya que sus abazacadas no duran en saltar sobre el objetivo cercano cuando es amenazado. Al igual que todos los xenomorfos de raza pura, el Carrier proviene de un pretoriano Morpher. Las cualidades o características que posee el Carrier están divididas en tres apartados. Las cuales son transportando abazacadas, lanzamiento de abazacadas y la hexadenalina. Empezaremos hablando por la primera. Los abazacadas pueden saltar a la espina del Carrier o este puede llamar a los abazacadas para que vayan hacia él. Debido a la forma que tienen las espinas del Carrier, éstas son capaces de proteger a los abazacadas de cualquier amenaza ya sean por armas de fuego u otras cosas. Otra cosa que también tienen sus espinas es que poseen unos diminutos filamentos de los que se alimentan los abazacadas para reponer todas sus energías. Por defecto, un Carrier solamente puede transportar a seis abazacadas, pero una vez que éste evoluciona a supercarrier, es capaz de llevar a doce abazacadas a la vez. Cuando el Carrier ataca a los enemigos, los abazacadas saltarán de su espalda hacia la cara de los enemigos con una precisión muy exacta siempre y cuando éstos estén dentro del alcance y sean unos posibles anfitriones. Mediante esta técnica, el Carrier puede acabar con un grupo de enemigos siempre que las condiciones sean favorables para el Carrier. El Carrier alimenta a los abazacadas que transporta con un estimulante biológico conocido como hexadrenalina. Esta sustancia hace que los abazacadas continúen incluso después de sufrir daños mortales. El Carrier satura a los abazacadas con la sustancia, haciéndoles temporalmente invulnerables. Una vez que el abazacadas deja el Carrier, los daños que sufren el abazacadas consumirán rápidamente la hexadrenalina que posee y la hexadrenalina destante pasa de el abazacadas a cualquier rompepechos que han producido en ese momento. Y gracias a eso, los rompepechos que nazcan de esa hexadrenalina tendrán más posibilidades de sobrevivir y se convertirán en mejores guerreros cuando oquezcan. Cuando el Carrier evoluciona en Super Carrier, este es capaz de transportar 12 abazacadas a la vez en lugar de 6, lo que le permite a este desempeñar mejor su función de transportar abazacadas y de expandir la infección alien. Además, cuando el Carrier evoluciona en Super Carrier, adquiere un mecanismo de defensa. Y es que cuando este muere, se activa un disparador neurológico que hace que la criatura se separe violentamente, arrojando a los abazacadas y grandes cantidades de ácido. Los abazacadas lanzados de esta manera tienen un don singular para volar hacia los enemigos. Pero si la causa de muerte del Carrier es por fuego, esto evitará la explosión y carbonizará a la bestia. El Carrier es útil para llevar a los abazacadas a los puntos de la victoria y eliminar la necesidad de arrastrar la anfitión de nuevo a la colmena. Si el enemigo se trata de otra casta de aliens, el Carrier es capaz de devastar en combate cuerpo a cuerpo contra estas criaturas. Si el Carrier se encuentra con escuadras de enemigos, estos se podrán combatir en posibles anfitriones para los aliens, ya que los abazacadas que lleva este se atarán hacia los enemigos cercanos y con ello así convirtiéndolos en nuevos anfitriones para los aliens. Y gracias a la hexadrenalina que produce el Carrier, los abazacadas y rompepechos que poseían hexadrenalina tendrán más posibilidades de sobrevivir en el combate. El Carrier cambia la fuerza y la defensa del Pretoriano para convertirse en una bestia que sea capaz de nutir y de proteger a los abazacadas. Debido a esto, el Carrier no posee una armadura como tal y por ende es capaz de caer ante los ataques de los enemigos con bastante rapidez. El Carrier es altamente débil ante el fuego y tampoco es muy recomendable que esté pelea contra criaturas que sean inmunes y resistentes a la infección de los abazacadas. Como ya hemos terminado de hablar sobre todo lo que se puede decir sobre el Carrier, toca pasar ahora al Ravage. El Ravage es la respuesta evolutiva de un alien al equipo militar más pesado traído para dirigir a las especies más avanzadas. Esta enorme bestia se eleva sobre otros aliens y es una presencia ateradora en el campo de batalla. En vez de manos, sus extremidades superiores terminan en afiladas cuchillas, capaces de rebanar incluso armaduras avanzadas. A diferencia del Carrier, el Ravage solamente posee una cualidad y esa cualidad son sus cuchillas. El Ravage posee dos cuchillas diamante quitinoso que son lo suficientemente afilados como para acotar a través de los cascos de las naves estelares. Ninguna armadura terrestre es capaz de resistir a sus cuchillas, haciendo que esta criatura sea capaz de desgarrar incluso a las personas que vayan con armaduras fuertemente blindadas. Pero esto no es lo peor. Lo peor es que el Ravage sabe golpear de forma inteligente los puntos débiles de sus enemigos, lo que significa que normalmente buscará decapitar a sus enemigos. El Ravage es, de entre todos los aliens, el único que mata a sus víctimas de forma directa, en vez de dejarlos inconscientes para luego ser infectados por una vez a caras. Cuando esta criatura evoluciona, adquiere nuevas características, como la capacidad de desviar los disparos de armas del calibre medio y una capacidad de regeneración interna que se conoce como Regénesis. La Regénesis hace que un Ravage que esté gravemente dañado entre en un estado cataléptico en vez de morir. Si un Ravage en este estado consigue evitar daños adicionales, se recuperará rápidamente y volverá al campo de batalla pero con la mitad de su fuerza. Lo único que impide que el Ravage pueda activar la Regénesis es que haya sido heridas por fuego o que sus heridas sean muy graves. Y una de las cosas en las que más destaca el Ravage es en descuatizar cualquier cosa que encuentre, incluso enemigos fuentemente blindados, ya que como el Ravage mata a la pesa de forma directa, es una buena opción para usar contra enemigos que no puedan ser infectados. Cuando este evolucione su forma colosal, es mejor usarlo con otros aliens, ya que así los enemigos deberán concentrarse en varios objetivos, permitiendo que el Ravage se recupere con su Regénesis y pueda volver al campo de batalla. Cuando la colmena necesita nuevos anfitriones, no es muy recomendable que el Ravage vaya ya que este mata a sus víctimas de forma directa. Este debe evitar el fuego ya que impide que la criatura desencadene la Regénesis cuando evoluciona. Un enemigo al que también debería evitar a cualquier precio son los perratos vanguardistas, ya que con sus guadañas de plasma puede matar con mucha facilidad al Ravage y evita que active su Regénesis. El Carie y el Ravage sacan tamaño al petroiano. Posiblemente el Carie mira 3 metros y el Ravage mira 3,50 o 3,60, siendo estos únicamente superados por la reina. A pesar de que ambos provengan de un petroiano, ambos pierden la corona que poseean la tapa petroiano y vuelven a adquirir la cabeza ovalada que tenían cuando estaban en su forma guerrera. Una vez que un petroiano evoluciona a una de estas dos formas, el color negro desaparece y aquí hay distintos colores. En el caso del Carie, el color de su piel se vuelve de un tono amarillento, mientras que el Ravage se vuelve de un tono azul con manchas verdes por todo el cuerpo. Sin embargo, sus contrapartes de la serie K no sufren cambio de color como ellos, pues aún mantienen el color amarillo de su especie. Y aunque el Ravage de la serie K adquiere tonos grises por algunas zonas de su cuerpo, no es ningún cambio ya que el guerrero de la serie K también tiene esas manchas grises. Como se ha dicho al principio, este videojuego fue desarrollado por EA, quienes años más tarde desarrollarían el videojuego de Adespace. Y en un documental sobre cómo hicieron el videojuego, dicen que estos se inspiraron en la saga Alien y Resident Evil. ¿Y qué pasa? Que los necromorfos se caracterizan por que en vez poseen manos, poseen cuchillas en lugar de manos, que es precisamente igual que estos dos aliens. Y a lo mejor utilizan la idea de estos dos aliens para desarrollar a los necromorfos como conocemos hoy en día. De entre todas las transformaciones que existen en el videojuego de Alien contra Peatro Extinction, la más clara de los aliens es la del Ravage. De entre todos los aliens jugables, el Carrier es el que ocupa el segundo puesto en Poseer Más Vida, siendo superado por la Reina. Mientras que el Carrier ocupa el sexto puesto, siendo este superado por el Hive Node, el Peralien y el Petoriano. Y bueno gente, hasta aquí llega el video, espero que lo hayáis disfrutado. Recordad que toda la información la he sacado del propio videojuego que estaba en inglés y lo he tenido que traducir al español. Y recordad como siempre dejarles el icacho que se me hace este video, compartir y suscribiros. Nos vemos en una próxima. Adiós. Y ahora pasamos a la parte de los saludos. Saludos para los usuarios AlienKing y Sebastián Chávez. Espero que hayáis disfrutado de este video. Y recordad que podéis dejar en los comentarios cuando Kiko mande un saludo. Especificadme si os da igual en qué tipo de video sea o si es en alguno en específico, para así saber cuándo sí y cuándo no debo mandar el saludo. Y ahora vamos a ver de qué irá el próximo video. Y que Makoto os bendiga a todos y cada uno de vosotros. Y que no me entere yo de que vuestro harem pasa hambre. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!